Poco a poco, la temporada de huracanes se acerca día a día a México. Según estimaciones de los principales centros meteorológicos, en las siguientes semanas el clima del país se verá afectado por las presiones de tormentas tropicales, mismas que podrían evolucionar hasta convertirse en huracanes y afectar gravemente a varios estados de la república. Se estima, según los expertos en clima, que del lado del Pacífico la temporada de huracanes arrancará el 15 de mayo, mientras que la del lado del Golfo de México y el Mar Caribe, la temporada arrancará hasta el 1 de junio. Los meteorólogos estiman que el primer huracán en formarse será en el Océano Pacífico, el cual será nombrado como Aleta, seguido del huracán Alberto, ambos con potencial para causar fuertes lluvias que generan afectaciones. Justamente en prevención, las autoridades ya están preparándose para esto y han instado a la población a seguir las recomendaciones para evitar daños sustanciales. ¿Pero por qué se espera que esta temporada de huracanes sea la más activa? ¿Será que un fenómeno como Otis vuelva a impactar en México? Meteorólogos de la Universidad Estatal de Colorado pronostican que para el Océano Atlántico se espera una temporada activamente extrema, esto debido a que existen temperaturas cálidas en la superficie del mar. Este incremento en la temperatura del agua del mar genera condiciones favorables para la formación y desarrollo de tormentas tropicales. En este sentido, de la lista prevista de huracanes se prevé que al menos 5 de ellos sean intensidad mayor a 5, así que la posibilidad de que un huracán del nivel de Otis, el cual devastó el puerto de Acapulco, es elevado y pudiera volver a ocurrir. Se sabe que debido a que las temperaturas superficiales del mar se encuentran por encima de la media, lo cual en conjunción a la finalización del fenómeno del Niño, genera que la temporada de huracanes pueda ser de las más activas de la historia. Los expertos advierten que podría afectar el clima con patrones de lluvias y sequías, lo que a su vez podría ser más vulnerables a las comunidades más desfavorecidas. Sin duda, esto es muestra de los retos que representa el cambio repentino del clima, el cual presenta una grave encrucijada para los científicos y las autoridades, pues se desconoce cómo responderán los ecosistemas a los cambios bruscos. ¿Qué opinas de esta alerta sobre la temporada de huracanes? ¿Crees que estemos preparados para hacer frente a los efectos del cambio climático? Déjanos tus comentarios.